Aquí, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cuál? El muchacho que usted me dijo que yo... El que vino ayer aquí... Ah, sí, el que me dijo, él me dijo que era de los Paco, que era lo más... Lo más... La organización más potente de Cuba Que me iban a llamar de Miami Anoche me llamaron de... Y me dijeron que era de Miami Pero yo creo que era de Miami Y entonces me hicieron una serie de preguntas Y yo le dije, bueno, yo, mi escrito va para que le autorizara a poner mi video Pero yo te autorizo a poner mi video Pero ¿qué le dijo él? El que me llamó... El de ayer, ayer El que vino a entrevistarlo aquí, el de los Paco ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y no eso? Lo de los... Sí, sí, como no Que ellos me podrían preparar una ayuda si yo... En dólares Y yo le dije que yo no... Porque desde el momento que aceptaran a dólares Ya iba a ser un mercenario O un asalariado de alguien Y a mí el que se tenía que encargar de mí Era el gobierno cubano Que fue el que yo le trabajé 51 años Y fue el que... Y que yo en estos momentos Yo respeto las ideas de cada cual De todas las personas Pero si alguien quiere un momento estimado Usted misma tiene su trabajo periodista independiente Si le pagas por eso, usted tiene que vivir de algo ¿Usted me entiende? Pero entonces yo venir a recibir dólares De alguien No... No cuadra Aparte yo mis escritos Todos los he regalado Mis escritos están en más de 8 países Y yo tengo libros y los escritos míos En más de 8 países Y yo siempre los he regalado Tengo un gran problema ahora Porque yo tengo un libro de 2005 Puesto en un sitio web Y ahora el día pasado Un amigo llega Y el amigo fue a... Le dije Ponga ahí mi sitio web Y sale que tenía que pagar 10 dólares Para ver el sitio web Eso es alguien que está cogiendo el dinero Venga acá ¿Usted tiene el número de teléfono acá? Sí 3350-3128 3128 Y venga acá Si algunas personas Que se solidaricen con usted Quisieran ayudarlo Nadie los obliga Nadie los obliga Yo no obligo a nadie a que los ayude Yo simplemente estoy publicando su entrevista Porque necesito que las personas vean lo que les pasa A jubilados como usted Que lucharon en la guerra de Angola Y que mire el gobierno como los trata ¿Usted se pondría esa ayuda? ¿Es una ayuda que alguien quisiera hacerle Por el trabajo que usted pasa? Que el gobierno le dio muchas cosas Mire, déjeme ver si usted me entiende Fuera muy triste Estando el gobierno cubano obligado Por 51 años de trabajo Por ser mutilado a Angola El gobierno nunca ha reconocido el síndrome de Angola Toda la guerra deja un síndrome El hombre que está en guerra Después viene y no es el mismo que fue para la guerra Así hay miles de cubanos aquí Que vinieron de allá Y mutilado Me dijo el de los excombatientes a mí En el 2013 que estuvo aquí Dice, no, pero usted no es mutilado Y yo, ¿qué usted entiende del mutilado? Dice, no, que le falta un ojo Una pierna Un brazo Y dice, mire, vaya y lea el diccionario Para que pueda discutir conmigo Pero le voy a decir, mire, mutilado Es el que le falta a cualquier parte del cuerpo Y a mí me falta la mitad de eso Me estuve muriendo en un hospital en Angola Vomitando y corrigiendo la sangre Y no se sabía si me iba a salvar o no Y para acá vine sin sangre Y allá no había ni medicamentos Pero mire, yo le voy a explicar El gobierno es el que está en la obligación de ayudarlo Como mismo está en la obligación De no quitarle a los niños la leche a los 7 años Y no lo hace No podemos seguir esperando por este gobierno Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Para que usted me entienda Yo estoy en una situación A mí me dieron tres impactos cerebrales Si a mí me da un impacto cerebral ahora Yo no puedo dejar a esa mujer que está ahí A expensa de lo que sea Porque ellos nunca van a resolver Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Para que usted me entienda Es desenmascararlo Porque hay muchas personas Que piensan todavía No, esto es bueno, esto es bueno No, chicos, si llevan 63 años Y no han resuelto el problema ¿Cómo vas a venir después de 63 años? Decir, no, ahora sí lo voy a resolver No, chicos, tu tiempo pasó ya, chicos Y has desgraciado a generaciones Y ¿cuándo fue la chequera que usted dijeron Que te iba a aumentar de 228 pesos? La que vinieron ahora No, no la chequera Es una prestación de 228 pesos Para cobrar No en el banco Sino en el correo Haciendo una cola Y al año Como dice el mismo aquí Al año Porque dijeron No, a los tres meses Ella le dijo No, no, al año Además La del Ministerio del Trabajo La directora Ella se guía por las reglas que tiene Una bella persona Y la que atiende población Una bella persona también Y la que vino por los CDR aquí La esposa del presidente CDR Ellos nunca me han faltado respeto Ellos nunca se han metido conmigo No, que ellos cumplen en leyes Claro Y entonces Yo no puedo sancionar Una parte Son personas que da la casualidad Que el padre de ella fue amigo mío Y el suegro de ella Y el marido Amigo mío también Le dije Eso es lo bonito que tiene Morón Claro Y entonces yo llegué Y le expliqué Que yo no me iba de Cuba Ni de Morón tampoco Y simple y llanamente Ellos están en la obligación Yo le dije Le aclaré a los que estuvieron ayer aquí Por la tarde Por la noche Tarde noche Y le dije a ellos también Que a mí no me iban a hacer delinquir Robar Hacer cualquier cosa Que me echen una causa civil A mí si me cogen Que me cojan por una causa política Como yo les dije Que soy disidente Y le dije